Música Muy buenas tardes a todos, que tal, bienvenidos a este nuevo avance informativo del canal donde les juntamos los principales titulares de este miércoles 16 de novembre del 2016 Una complicada de ruta duplicaba la tasa de alcohol Cristina hace falta de 16 que habría menos ocupación si los líderes de Álvaro Ruiz ofrecieran su vivienda El peatón tendrá más espacio en el barrio de Choca antes del final de 2017 El partido socialista da otro volanteazo y revienta el nombramiento de Fernández Díaz como presidente de Asuntos Exteriores Bruselas decide no congelar los frutos estructurales para España Miércoles 16 de noviembre y que no para Más información de los siguientes bloques informativos de esta casa Toda Madrid y cada noticia Y también de nuestra puta de Twitter Y aún nos vemos más terminamos Como siempre con esta imagen en directo Desde la mismísima puerta del sol Gracias por estar ahí y habernos elegido Feliz miércoles a todos Nos vemos, adiós Chau! 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 Chau!